La segunda selección y bloqueos de campeones de este segundo encuentro, claramente, que tendrá como victorioso al que sepa tomar las cartas de mejor manera. Será el Hunters que logrará poner esto en un marcar 1-1 o será el equipo de Dark Thrones quien podrá obtener su cupo de circuito de leyendas y claramente seguir avanzando en el brackets en la semifinal, donde ya está esperando el equipo de Burn to Kill, entonces de parte de los miembros de Dark Thrones tenemos a Lee Sin junto a Karim Yolaf, tres junglas directamente bloqueadas por ellos y en manos de los Hunters los bloqueos son LeBlanc, Trundle junto a la buena Sindra. LeBlanc es aquel primer bloqueo que ha seleccionado el equipo de All Hunters que está obligado a ganar si es que quiere forzar este encuentro, una tercera partida, una partida que va a estar interesante en caso de empatar la serie 1-1, Dark Thrones que quiere salir a ganar, quiere subir la camiseta, salir con los botines de punta, quebrar las fuerzas y las piernas de sus contrincantes, Agros, y quedarse así con una segunda victoria que puede ser muy provechosa para ellos para enfrentarse contra Burn to Kill. Les recordamos, hoy vamos a estar conjunto a Agros, mi nombre es Onvira, a lo largo de todo este domingo 27 de noviembre para ver a Burn to Kill Wild Esports, que lo hemos visto en el encuentro anterior, All Hunters, Dark Crows, la otra llave que va a decidir quién se enfrenta a Burn to Kill, que es el partido que estamos viendo ahora, el mejor de tres, Guerreros del Mouse y Legatum en la llave inferior que van a enfrentarse a Without Gravity o Serena 5, son los otros dos equipos en el encuentro que vamos a ver dónde está la otra semifinal. Así que, mientras los chicos están aquí seleccionando, vamos a ver qué cierran con Kaelin y con Karma. Interesante, carril inferior, sobre todo por el asedio de medio y alto rango que tiene Kaelin que presenta, que me parece que puede ser muy efectivo, sobre todo para no sobreextender en línea y caer a manos de Rek'Sai, el junglero del equipo rival. Claro, no caer a manos de Rek'Sai y no tener problemas respecto a esto. Sí, la composición de parte de los miembros de All Hunters está viendo, por lo menos a mi gusto, mucho mejor que el anterior. Ya teniendo a Poppy en carril superior, ya cuando tenemos el trándol bloqueado nos puede decir por lo menos el 50% que puede ir esa Poppy a ese carril superior, por el simple hecho de que es común cuando uno selecciona primero una Poppy e inmediatamente venga el trándol y ya es una batalla bastante compleja para la Poppy, pero esta vez no sé si toma las cosas bastante seguras, bloquea al trándol y selecciona a la Poppy junto a Zaira con Rek'Sai. Por otro lado, inmediatamente deciden ir primeramente con la línea inferior, que será entre Katelyn y Karma, a la espera de cuáles serán también las selecciones siguientes. Ya teniendo una Poppy en carril superior, quizás podrías mover un Jace, podríamos mover Kennen, también es una opción bastante segura esa carril superior, cierto caso hasta podríamos ver Echo, pero Echo está más diseñada ahora por sus habilidades, por los pequeños cambios a las habilidades a sacar el central, pero lo que deciden los miembros de Dark Crows es ir con Elise y también ir con un Magokai. Un Magokai y una Elise que van a hacer selecciones interesantes en la escuadra del equipo de Dark Crows, sobre todo para asegurar una segunda parte que me parece algo bastante acertado, porque van a necesitar un apoyo en la vanguardia, que puede ser rápidamente doblegado por el verito de la guardiana de Poppy. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esa definitiva? Y fíjate, hay algo que es una espina, que es una piedra en el zapato, no las puedo ver hasta que me demuestren lo contrario. Zaira en el carril inferior, Agros es un soporte que a lo largo del... O sea, está maldito ese campeón, equipo que lo saque, equipo que pierde. Ojalá a All Hunters le sirva para encarar el carril inferior de mejor manera y tenga un poder de asedio que le sirva, sobre todo con un Jin, que me encanta esa selección para hacerle un buen acompañamiento a Zaira. Pero la verdad que lo hemos visto a lo largo de las Go4Lols, lo hemos visto a lo largo de todo el año, equipo que saca a Zaira, equipo que pierde el encuentro, no sabemos por qué, pero lo pierde. Ha pasado también hoy, durante el equipo de Born to Kill contra... El otro equipo era Wild Esports, perdón. Y la verdad que vamos a ver si sucede aquí también con el equipo de All Hunters. Ojalá que no y ojalá que veamos un tercer partido. Así vemos un cierre bastante entretenido de parte de Dark Rose y All Hunters. Pero la verdad que con el poder de asedio que tiene el equipo de Dark Rose y sabiendo que ganó la primera partida con tanta jerarquía, veo difícil una estadía tranquila para la Zaira del equipo de All Hunters. Pero por lo menos All Hunters ahora tiene un equipo que pinta mucho mejor a lo anterior. O sea, volvemos a tener una Oriana, tenemos a una Poppy, el superior que siempre es fuerte. Y lo que me gusta es lo que se da en carril inferior. O sea, sabiendo de que la línea del equipo contrario es Katelyn junto a Karma, es una línea que es bastante poderosa, seleccionar lo que le puede hacer la pelea e incluso ganar carril. Que es la línea de Jin junto a Zaira. También es otra de las líneas que pretenden ser muy fuertes al momento de ir a los intercambios. Donde una Zaira puede molestar mucho con las raíces. Por otro lado tenemos el brote mortal de un Jin que puede enraizar a su contrincante, mantenerlo quieto para luego también tener los golpes encima. Y porque también es el momento de que vemos las batallas. Inmediatamente el llamado a la escena, entonces fina, sombra de choque. Tenemos ya un combo bastante interesante para poder ver. Pero por otro lado tenemos un campeón como Víctor, el carril medio. Víctor que es una de las opciones bastante seguras cuando tenemos una Oriana. La Oriana debería ganar por lo menos el juego temprano aprovechando un poco la falta de daño explosivo de un Víctor en los primeros 4 o 6 niveles del juego. Pero luego cuando tengamos ya la tormenta del caos para Víctor, ya se le va a hacer un poco más fácil la tarea. Aún es más teniendo una Lisa al costado que va a poder ocupar el capullo para tener esta cadena de daño en frente al contrario y poder intentar llevarse el asesinato de SKNZ. Pero todo podría ser una mera especulación. Pero aún ustedes tienen la oportunidad de predecir cuál será el carril donde tendrá la primera sangre. Así que por eso vayan a facebook.com.sl.latam y podrán encontrar una imagen ya hace pocos minutos que tiene un concurso para todos ustedes. que si logran predecir dónde será la primera sangre, será carril superior, junglador de río, carril central o carril inferior, tienen la oportunidad de ganar un aspecto de Fiora Veraniega. Ahí lo estamos mostrando en la imagen. Recuerden, entrar a facebook.com.sl.latam bien lo dijo Agros para tratar de participar y predecir dónde está la primera sangre. Que volviendo ahí a la selección y bloqueo de campeones mientras esperamos un poquito el retraso ahí del modo espectador, me parece que el poder de asedio que tiene Shin en sus manos con el brote mortal, la audiencia cautiva es muy fuerte. Ni hablar cuando consiga el llamado a escena. Es muy fuerte, pero Kaylin la verdad que es como tener a Terminator y a Rambo en la misma línea. O sea, tiene a Karma para el asedio con el mantra. Tiene a Kaylin con el asedio de la pacificadora de Piltover. Tiro a la cabeza. Y ni hablar si tiene el as bajo la mira. Entonces, la verdad que está bastante atractivo el carril inferior del equipo de Dark Krause. Sobre todo porque en el medio está Víctor, que con el campo gravitatorio puede dar problemas a la movilidad de Oriana. Que sabemos que por unos breves segundos aumenta un poquito su velocidad y logra cortar la brecha sobre un Víctor que va a estar un poco más resguardado atrás, esperando quizás ganarle el duelo de últimos golpes a Oriana y esperar una entrada de jungla de parte de Liz. O mismo contestarla a Rek'Sai. Pero también en el carril superior tenemos una vanguardia tan fuerte como la de Maokai, que lo hemos visto a lo largo del día de hoy también. Y Poppy que lleva para un poco desenganchar las intenciones de Maokai o de Liz de entrar con Kapush, avance retorcido y empezar la pelea de equipos. Entonces, vamos a ver a una Poppy que va a intentar mandar para atrás, mandar hacia su base la línea frontal del equipo de Dark Krause o va a intentar hacer un pick-up rápido conjunto a sus compañeros y va a tratar de pasar, traspasar rápidamente las defensas de primera línea del equipo de Dark Krause y quedarse con algún foco efectivo, como puede ser Keeling, como puede ser Víctor, para que rápidamente no hagan muchos años sobre Oriana, sobre Sheen y puedan atacar tranquilos desde atrás. La verdad, vamos a ver qué opciones van a utilizar, sobre todo porque los bloqueos me parecen bastante acertados con las selecciones que han sacado y sobre todo porque le han reducido un poco el pull-cham que podía ofrecer aquí Zafir, sacándole a Leblanc y a Syndra. Entonces, vamos a ver cómo influye esto y sobre todo porque se ve obligado Frost Strike a sacar a Rek'Sai sabiendo que no tiene, bueno, la Elise en su mano porque las tiene su rival y sobre todo porque la han sacado a Olaf, a Hekarim y a Lee Sin. Interesante, la verdad, los bloqueos, interesantes las selecciones también. Y eso es lo que me impresiona más de esta partida, es que tres de los junglas, por lo menos que están dando bastante, que en este juego están bloqueados, o sea, inmediatamente. O sea, dejando oportunidad de dejar Zyndra abierta, de dejar Leblanc y de tener Nidalee, de quizás hasta Leco como opciones. Da para pensar mucho, que quieren denegar inmediatamente las acciones y también el estilo de juego de Frost Strike, que se ve obligado a tener ahora a un Rek'Sai, a una Rek'Sai, perdón, en sus manos, pero no así bajarle quizás un poco el nivel a la partida. Recordar que este es el segundo encuentro de un mejor de tres, este encuentro que añade un poco más de presión a los Hunters porque tienen la misión de ganar este encuentro para por fin entrar a un tercer encuentro y ahí tener la oportunidad de poder seguir avanzando. Es ahora quizás un poco más el relajo que va a tener Dark Gross por el simple hecho de que, si ganan esto, además de pasar a semifinales, tienen la oportunidad de clasificar el circuito de leyendas, donde ya hace un par de horas clasificó el equipo de Born to Kill, Benzenda Wilde y Sports, y ya estando Dark Horse y el equipo de Benchados listos y esperando sus contrincantes. Así que hoy saldrán los otros tres equipos y estarán acompañando también a los tres que ya están en el circuito de leyendas. Y de esta partida puede salir también el victorioso. Puede ser el equipo de Dark Horse el que lo debe hacerse con el 2-0, pero aún queda mucha historia, aún queda mucho encuentro porque obviamente de esto podemos ver bastante porque en el sector inferior de color azul tenemos a los chicos de All Hunters. Y defendiendo el Nexo y el color rojo para ver si pueden cerrar esta partida con un 2-0, está el equipo de Dark Horse. Logrará la victoria a Gross, esto no lo sabremos, mientras Poppy está sentada en su base, quizás tenga problemas Swiser. Tuvo problemas en la partida anterior, vamos a ver si puede empezar esta partida de mejor manera, empezar rápido, mientras que sus compañeros están resguardando cada entrada de su jungla para que no se meta nadie del equipo de Dark Horse. Y ahí sí, Swiser revive, Swiser se mueve, Swiser que encara para el carril superior y asistir a su junglero que me parece va a empezar por la bonificación azul. Del otro lado está ahí Elise también para empezar por la bonificación roja y tener un poco más de asedio sobre los campeones enemigos, ralentizándolos y dejándoles un daño en el tiempo. Frost Strike apunta por una mayor recuperación de recursos de mana que no la necesita, pero sí necesita la reducción de enfriamientos para atacar más rápido. Así que sin más, vamos a ver los junglas por dónde van a encarar. Un minuto 30, vamos a adquirir agros y los subitos se van a aparecer en los carriles. Fíjate, están pisando ya el medio. Un medio que me parece va a estar bastante atractivo, sobre todo por Zaphir, que quiero ver cómo va a tener la raya. Hablaría de ese KMZ que otra vez ha puesto al mismo campeón. Otra vez ha puesto al mismo campeón, pero una batalla completamente diferente. Debería ahora ese KMZ obtener un poco más de ventaja aprovechando los primeros 3 niveles de la Oriana. O sea, debería actuar un poco más agresivo, aprovechar de que tiene el comando de defender, también ir directamente al intercambio en los últimos golpes, porque es donde más beneficia a una Oriana. El poder de habilidad que se le añade a los últimos golpes, y esto es un poco de daño extra con autoataques, le da la oportunidad de mantener un buen daño enfrente a su contentante. Acá es el intercambio de maná, y el daño que va a intentar hacer Zaphir enfrente al contrario, que le va a dar muchos problemas. Y lo mismo puede pasar en el cargín inferior. Tenemos dos soportes, que cumplen prácticamente la misma visión, que es molestar, asediar, bokear, y así darle oportunidad a su lanzador de tener bastante daño para poder otorgar. Cosa que ya estamos viendo que pasa en el cargín inferior, pero es tanto Emet como Precept, y están presionando un poco más, a pesar de la igualdad de último golpes. Vamos a ver pasiva activada de parte de Severiki, carga el tiro a la cabeza y lo descarga sobre un último golpe, provechoso para ella, para seguir con una leve ventaja sobre Emet y Shushin. Cuidado con el encuentro individual entre Swiser, Potzer rebota el escudo y no lo puede adquirir de nuevo para protegerse. Ahí el carril superior del equipo de All Hunters, Dark Rouse, que viene con Potzer, no con Fiora, sino con Maokai, para entretener a Swiser, y que no suelte la línea, que no se sienta seguro, y que no pueda asistir a sus compañeros, como sabemos que hace Poppy, que es Sally rápidamente, logra tener un leve protagonismo en los otros carriles. Mientras vamos a ver a Zaphir, SKNZ, están en el medio, enfrentándose, un poco de ventaja para Zaphir, pero si está cambiando sin recurso de manada, atentos con esto que puede ser una ventaja, un recurso que puede utilizar el SKNZ para tratar de forzarle quizás un fantasma, un destello, al Víctor enemigo. Mientras en el carril inferior está el brote mortal ya activado de parte de Imets, para tratar de arraigar a uno de sus compañeros, perdón, a uno de sus enemigos, con la asistencia de sus compañeros, pero la verdad, el que es adquirido ahí es Imets, cuidado con el Smiterino, destello defensivo para reposicionarse, brote mortal que no arraiga, porque nadie le había, nadie había atacado ahí a Smiterino, y es por eso que por ahora All Hunters sufren los primeros minutos, porque Dark Souls sigue teniendo la iniciativa, a pesar de que ya este es otro partido. Así es, Joto encuentro otro match, otras selecciones, pero sigue teniendo un poco más de la directividad a la partida anterior, perdón. No es probable es que Potze siga teniendo este tipo de ventaja, más que nada por el tipo de match que hay donde un Maokai tiende a tener un poco más de ventaja por los simpodios, por el solido que puede hacer, por la desorientación, por el avance retorcido, o sea, tiene como dar un recano cuidado, y va a ser el Felipe capturado, lo va a levantar, por más que ocupa sus habilidades, no va a alcanzar un golpe más, el destello, y Froststrike, se hace la primera sangre para su equipo de Starhunter, que se pone arriba, en este segundo encuentro. Vamos a ver que la primera sangre estuvo en el carril inferior, de parte del junglero, de parte de sus compañeros, excelente para Froststrike, que ahora empieza con el pie derecho, y a pesar de que la iniciativa la tenía el equipo de Dark Krause, no pierde tiempo en contestar el equipo de Earth Hunters, viejos cazadores, saben técnicas, que Dark Krause no pudo prever, y es por eso que consigue la primera sangre allí, bajo su torre, en el carril inferior, contra el equipo de Dark Krause, quedó con estos smiterinos, decreto el rey del trono, sobre SKNZ, mucho daño, tiene destello, lo va a utilizar, no, ya es prácticamente muerto, Rappel para seguir la persecución, fantasma activado, dejan ir a SKNZ, se le va de visión a Smyterino, no puede bajar sobre su cabeza, por poquito, Agro se salva, el carril central del equipo de Dark Krause, se salva, se salva de una muerte inminente, se salva de las ganas de la muerte, de hecho, estuvo a un golpe, de ser asesinado, pero obviamente, ese destello, y posterior, fue al chance a la edición, el segundo, ni siquiera los segundos, el segundo, para seguir del rango del Rappel, de la edición, y así poder salvarse, de caer, frente al Funga, del equipo de Dark Krause, una partida diferente, una partida, que tiene otro calibre, una partida donde, ya, a pesar de que, Pupo, absolutamente todo, para poder llegar a la muerte, logró hacerla, pero sigue en la batalla, en el carril superior, donde Posse, tiene, una capitalización, un poco, más fuerte, de daño, y de estabilidad, frente a una Posse, que Swiser, no ha, sabido, como responder, y por eso, que la diferencia, de últimos golpes, se ve aburrida, desde el comienzo, o sea, no tanto, como la partida anterior, donde, la partida anterior, quizás sí, el duelo, de últimos golpes, fue más tranquilo, fue un poco, más igual, luego, se fue disparando, y terminó, siendo una diferencia, casi de 40, 50 últimos golpes, ahora, se ve desde el comienzo, o sea, desde el vamos, a Posse, tiene una diferencia, de últimos golpes, que ya, va a darle, muchos problemas, a Swiser, que se va a ver, la obligación, de obtener primero, el hábito del espectro, lo más probable, para obtener primero, una apariencia espiritual, o sacar primero, también un velo de Banshee, porque no va a poder, obtener de primer item, una capa de aso, o sea, va a ser imposible, para la propia hacer esto, por el simple hecho, de que el daño mágico, lo va a tener encima, y necesita, esta defensa mágica, para poder aguantar el carril, a otro lado, Karese, se lanza con todo, Zaphir, le manda todo el combo, tormenta del caos, ese Karese, va a alcanzar, a caerle encima, la tormenta del caos, y no tiene importación, de Potse, que fue innecesaria, pero aún así, una muerte, para el carril central, una muerte para el saque, vamos a ver, que el equipo, de Dark Rouse, consigue un asesinato, Potse, que gasta la teleportación, un poco prematura, quizás no necesaria, pero de igual manera, para tratar de asegurar, un asesinato, que de igual manera, lo consigue, el jugador, Zaphir, en el medio, impulso el vacío, reposiciona ahí, Frost Strike, con su Rek'Sai, arriba, está Poppy Dragón, de parte de Swizer, contra Potse, victorioso, está el equipo de Dark Rouse, victorioso el aspecto, que tiene aquí Potse, en su mano, en su Maokai, atentos con esto, porque el duelo individual, no cesa, en el carril superior, vamos a ver, avance récord sin retorno, de parte de Potse, mucho daño, con la definitiva activada, Swizer, que los intercambios, le duelen, pero todavía son controlables, controlables, perdón, de parte de la poción de corrupción, y sobre todo también, bueno, ese hábito del espectro, que la verdad, le está yendo muy bien, para Maokai, un desear, el daño mágico está presente, y por ahora Swizer, no puede jugar, con su finalización, más provechosa, que es la de, adquirir, la mayor cantidad de últimos golpes, golpes que pueda, con la gapa solar, pero sin más, en el carril central, vemos que, ese KNZ, está totalmente, asediado, por el tipo rival, parece ser el objetivo principal, de Fongo, sobre todo porque, lo quieren cancelar, lo antes posible, y a pesar de que, encuentra el capítulo perdido, ahí Oriana, para tener un poco más, de asedio contra Víctor, Víctor tiene mucho poder, Víctor es un campeón, que, no importa que itemización, tenga, siempre, siempre, va a pegar, un poquito más, que el, que el campeón rival, si es que vienen, iguales en oro, si es que vienen, iguales en itemización, tiene esa pequeña, ventaja, de su báculo, que la verdad, le sienta muy bien, y se hace notar, sobre todo con los rayos mejorados, vamos a ver también, en el carril inferior, sobre todo el final cerrado, como activar, el asedio, de intercambio de Shin, cuando, después de matar un súbito, aumente, su próximo, el próximo daño, de, de su golpe, y quizás, meta el cuarto, y crítico, sobre la cara de Severity, a pesar de que, la verdad, Morrigan viene muy atento, y los intercambios, se está favoreciendo para Gale, así es, los intercambios, benefician para Gale, pero, pero esto lo vamos a ver, momentáneamente, luego, lo más probable, que los intercambios, serían para, Emmett, si es que logra, conectar un, una definitiva, bien conectada, o un brote mortal, cuando inmediatamente, tengamos el proceso finas, o sea, ya, la llamada de escena, va a ser, el tanto de más daño, que va a tener Emmett, si se logra posicionar bien, pero, todo esto, puede llevarse a cabo, si es que nuevamente, Frostech, va a entrar a ese carril inferior, cuando vaya, a ser más emboscada, porque, luego de lo que vimos, el carril inferior, ha estado, poco más estático, si, o sea, le ha venido bastante bien, pero acá el problema, es que, es un veterino, se ha dedicado mucho tiempo, a hacer rotaciones, se ha dedicado mucho tiempo, a intentar, cuando se una muerte, y es por esto, es que hay una diferencia, tan amplia, de últimos golpes, y de trabajo elaborado, donde, Frostech, se ha dedicado, a limpiar la jungla, lo más rápido posible, y ya tiene 54 últimos golpes, frente a los 32, que son un veterino, o sea, tiene, prácticamente, dos niveles de ventaja, pero está ahí, en frente de la lista, un nivel, ya podría decir, audiencia, cautiva, que explota, en el, carril inferior, de parte de Dements, que está girando, sus murmullos, su pistola, sus suspiros, de parte, ese golpe crítico, que puede, disparar, ahora, va a cargar su pistola, producto mortal, para hacer un poco más de daño, sobre los súbitos, y sobre, algún campeón, que se atraviese, en el rango de amenazas, su aizer, que tira el martillo, ralentiza y explota la marca, para hacer, un poco más, de últimos golpes, ahí, Pozen mientras vuelve a casa, lo ve farmear, tranquilo, cuidado con Frost Strike, que cae bajo las trampas, de Severity, que están puestas ahí, a lo largo de la funda, también, para prever cualquier intención, de gan, que lo veíamos ahí, quería entrar por atrás, Frost Strike, con su Rek'Sai, que tiene un poder de daño, muy fuerte, agro, se meto con esto, porque la partida, por ahora, tiene la misma acción, que un choque, Tortugas, mucha acción, por momentos, allá, en los primeros minutos, vimos, como cada equipo, conseguía, su primer asesinato, pero, por ahora, es un trabajo de línea, es un trabajo de últimos golpes, es un trabajo de ver, quién, se desespera primero, porque esto es lo que pasa, cuando, es un juego pasivo, es quien, intenta, alguna ocasión, de asesinato, le sale mal, y ahí, te obtiene la ventaja, el equipo, y empieza a rotar el mapa, vamos a ver, los chicos, de qué estrategias tendrán, si van a ejecutar algo de libro, o algo, para improvisar, atentos a la ventaja, que tienen, en el logo global, sobre todo, por la itemización, que por ahora, es chiquita, en cada héroe, pero, por ejemplo, en Reckside, ya tenemos ahí, una llama, ya tenemos una llama, entonces, por ahí puede hacer, un poco más de daño, que lo que pueda proponer aquí, el, mientras tanto, Morrigan, cuidado, con el Tuerce Espina, debajo de sus pies, de parte de Preset, curación activada, para dar, un poco más de vida, y curación, Smiterino, Ricolino asesinato, de parte de Severity, excelente contra la pared, conecta así, contra Potts, el cuarto también es crítico, ha aumentado, pero no conecta, todo el daño, que puede proveer ahí, de parte de Shein, y es por eso que Potts, se sigue vivo, Severity también, intercambio un asesinato, sobre el funglero, ah no, lo que pega, lo que pega a Suárez, tiene un poder de Diveo, impresionante ahí, vamos a ver, con el veredicto de la guardiana, lo van a volver a casa, quiere mandar, quería matar a Karma ahí, pero, Morrigan no se acerca, gira el martillo, pero lo cancela, ahí rápidamente, el jugador, en el carril superior, del equipo de Old Hunters, Dark Krause, que ya con Zampir, Dark Krause, que tiene Potts, para defender la torreta, cuidado con esto, que Frost Strike, apareciendo ahí, bajo la descarga del caos, hay que, que error, que error que puede ser aquí, si no le dan un escudo, atentos con Frost Strike, que se puede morir, atentos con el rayo también, o la de choque, de parte de ese KNZ, que está rezagado, más atrás, pero de igual de valeroso, con sus compañeros, va a buscar un poco más de ataque, en el intercambio, entraba por atrás Frost Strike, no podía quedarse ahí, con un asesinato, le frustraban las intenciones, el equipo, de Dark Krause, con problemas, intercambio, un asesinato, aunque sea, así, intercambio, asesinato, es que beneficia, a los miembros, a los Santos, por el simple hecho, de que, impusieron un poco, más de agresividad, luego de, de intercambiar esas muertes, donde caía el Jeterino, donde caía Pester, luego, un grupo de todos, Spicer, para poder conectar, un buen pelador, ¿qué pasa eso? No se la crea, que se la roba, se lo quita, entra a Frost Strike, ahí como quiere, y le quita, el dragón, si se confían, se confían, los miembros del equipo, General Kronz, Frost Strike, quizá, en un juego diferente, completamente diferente, al anterior, con una mentalidad diferente, con una agresividad diferente, a Frost Strike, en la parte anterior, le ayudó bastante a veces, cometió bastantos errores, pero esta vez, Kondak Saiya, ha tenido una decisión, muy, muy diferente, lo que ha dado la oportunidad, de participar en la situación, 100% de los asesinatos, y también, robar un dragón, que en verdad, era un dragón, bastante fácil de robar, en verdad, se quedaron esperando, a que no pasara eso, y bueno, cuando menos te esperas, llega un Rek'Sai, salvaje, y te pasa por encima, y te roba el dragón. De hecho, agros, ladrones eran los de antes, que pedían permiso, te trataban bien, y bueno, uno se ganaba la vida, teniendo que delentir, robando cosas, pero vamos a ver, que Smiterino, es prácticamente, chicos, vayan a buscarlo, la carpeta de instalación, lo han borrado, ahí de la data base, del LOL, excelente, el asedio contra Smiterino, destello defensivo, de parte de Zafir, y bien decíamos, ladrones eran los de antes, y pidiendo permiso, saludando a todos, aparecía Frost Strike, y con un Smite, ahí con un castigado, desde el cielo hasta la tierra, se queda con el dragón, dragón que le sirva al equipo, ahora para tener un poco más, de sustentabilidad, a lo largo de las peleas, como lo podemos ver aquí, llamado escena, un, uy, excelente el tiro, pero con este ahí, el asesinato de SKMZ, otro tiro más, de parte de Jim, para asesinarlo ahí, pero vamos a ver, un verito de la guardiana, que manda a casa, a Kelly, para que no asista, a sus compañeros, compañeros que mueren, ahí aparte de, Potse, contra, Frost Strike, cuidado con esto, es otro asesinato más, debajo del as, bajo la mira de Severity, pero pierden la torre, no pueden hacer nada, para defender la estructura, del carril central, y esto es una ventaja, muy buena que consigue, el equipo de All Hunters, a pesar de un asesinato doble, de Potse, la verdad que, Severity llega tarde, porque el verito de la guardiana, le abre paso, a que Potse quede solo, pero igual consigue un asesinato, Az bajo la mira, y consigue un asesinato más, pero, no llegan a defender la torre, torre que ahora, van a ir a buscar, porque le quieren devolver el favor, un favor que, la verdad que All Hunters consigue, y rápidamente se ve neutralizado, la buena labor, por esta torre derribada, de parte del equipo Dark Rose, así es, pero, pero errores, de parte de All Hunters, primero, luego de ellos, se le han asesinato bien, luego quisieron presionar, enfrente a Zaphir, lo hicieron, pero, ¿cuál es el gusto, de seguir presidiendo, hasta la torre contraria? o sea, vimos a Brostrike, que avanzó, hasta la segunda torre, o sea, teniendo a un Maokai, esto es bastante complejo, o sea, pudiste, entre comillas, no arriesgar, tanto, por obtener un asesinato, y es más, dices, el juego, un poco más tranquilo, te llevabas, aunque solo una muerte, tenías a todo tu equipo, y podías la torre, o sea, era el mejor, de los intercambios, que puedes hacer, pero mandarte, e intentar, y llevarse la muerte, casi, ahogando el equipo, sabiendo de que, vas a intercambiar, y vas a dar muertes, a los acarreadores, del equipo contrario, quizás, el peor de los intercambios, que puedes hacer, más aún, tengas una torre, y si te das cuenta, a pesar de que, los miembros de Dark Hunters, se llevaron la torre, no sacaron una, una gran diferencia, son, 800 de oro, hay diferencia, y eso es absolutamente nada, ahora vemos, que viene Pots, a la entrada, de la rotación inmediata, de parte, de Swiser, a la batalla, un blote mortal, vemos que también, cae inmediatamente, en su fuerza esquina, Swiser, se va a continuar, llevado en escena, el primero va a conectar, el segundo también, el tercero, y el muerto, amedazo de las suyas, Swiser, en medio de la batalla, onda de Kursk, que va a parar el fuego, pero que está ahí, no se muere Potser, Swiser, que al suelo, contra el mundo, lo tomó absolutamente nadie, queda solo Potser, tiene que correr, Ferry también se va a salvar, también se va a correr, Zafir, el Zviterino también, tiene que huir de ahí, o sea, tiene que quedarse ahí, los miembros del equipo, de Dark Rose, tienen que zafarse, de ese sector, porque rápidamente, la torre va a caer, y es un intercambio, ahora sí, favorable, por fin, para los Hunters, limpios, sin ningún tipo de problemas, mientras tanto, la torre del Carino Inferior, se hace para ellos, dos torres, para All Hunters, solamente una, para Dark Rose, Dark Rose, que sintió, el poder de asedio, que tiene All Hunters, ahora por regalar, varios objetivos, varios asesinatos, que adquirió, el equipo de All Hunters, de buena manera, sobre todo, porque el brillo, ya está en la, en la utilización de Swiser, y esto da daño, y protección, para que, la verdad, sea más aguerrido, ahí Swiser, bajo las torretas, y bueno, protege así, a sus compañeros, en el diveo, y se aguante él, el asedio, que Potser, lo vimos salir con vida, no hubo muertes ahí, está Morrigan, también casi muerto, cuidado con la ralentización, sobre ese bait, impulso al vacío, que corre rápidamente, Repsai, hasta el carril inferior, pero la verdad, que los chicos, están rotando el mapa, de tal manera, que se está mareando, un poco Dark Rose, dentro de su propia estrategia, y es por eso, que está entrando, en el juego lentamente, de All Hunters, protege mortal, y encuentra Pots, un poco de daño, de parte de Limits, con su Shin, alto rango, vamos a ver los chicos, que por ahora, viene muy certero, con el llamado de escena, pero le falta, un poquito más de daño, está muy duro, el equipo de Dark Rose, eso es lo que tiene, y por eso no se han muerto, porque la verdad, la iniciativa que tuvo, el equipo de All Hunters, fue muy buena, los agarraron mal parados, confiados, y a pesar de eso, me parece que le falta daño, o no sé si le falta daño, al equipo de All Hunters, o simplemente, la verdad, la vanguardia de, del equipo de Dark Rose, es muy dura, la verdad que Pots, con la definitiva, aguantando también, reduciendo el daño, Saphir, que pone el campo gravitatorio, y bueno, tiene su propio escudo, y es por eso, que puede pausar, las intenciones del rival, por adelantarse rápidamente, es Maite Nino con el rappel, es Morrigan, que también da un escudo, y se puede reposicionar, la verdad, que los chicos, tienen varias herramientas, como para seguir, del rango de asedio, de Swizer, de Frost Strike, de SKNZ, que por ahora, tienen daño, pero no pueden doblegar, no pueden desplegar, todo ese daño, sobre el equipo Red Valley, lograron doblegarlos, y quedarse con algún pick up rápido, es por eso, que están apuntando, solamente a las torretas, y jugando con esta especie, de asedio de torre, simplemente, porque ya los campeones, no son, un objetivo primario, como así los dragones, que vemos, el segundo de la partida, también, es del océano, y puede, quizás, ser una ventaja, para el equipo Red Valley, si consiguen, la segunda bonificación, así es, se consiguen, haciendo bonificación, bueno, va a ser bastante, interesante para ellos, porque van a empezar, a intentar hacer buenas rotaciones, obviamente, tienen un dragón, de las nubes, tienen uno de los océanos, tanto la regeneración, no va a estar para ellos, también la movilidad, cuando están fuera de batalla, entonces, lo van a hacer bien, deberían ejecutarlo bien, respecto a como es su composición, donde Frostrike, está haciendo un buen juego, donde también, SKNC no respondió, de las mejores formas, en el juego temprano, pero ahora sí está, metido a 100% en el juego, por otro lado, la línea, de confort, que tiene, Emmets, con Jin, o sea, ya llega cuando el Jin, tiene la espada de Yomu, y luego, cuando se achaca, su segundo ítem, veremos cuál será, porque ya tiene, ya tiene un espadón disponible, así que, inmediatamente veremos, cuál va a ser el siguiente ítem, por otro lado, Brotis de Mortal, en frente a Frostrike, que ya está recientemente daño, tiene una capa de juego solar, tiene un hábito de espectro, pero aún así, con todo el daño bonito, de los miembros del equipo, de All Hunters, pueden pasarla por encima, ahora sí, viene el asedio, va a ganar la tercera torre, va a incrementarse, la diferencia de oro, y es esto lo que tiene que ser los All Hunters, empezar a hacer rotaciones, ir a los objetivos, rotar juntos, dejar que Poppy haga un avance dividido, porque, en el equipo, los miembros de All Hunters, pueden hacer muchas cosas, y lo están demostrando ahora. Frostrike, que gira el mapa, impresionante, la cámara nos muestra, cómo están haciendo uso, de la bonificación, del dragón, de las nubes, atentos con esto, porque, es un fantasma activado, de parte de Zafix, que se veía venir la muerte, atentos también, con el llamado de escena, lo levanta con el martillo, lo entierra, contra el piso, excelente, la guardiana, de Masia, excelente también, Swiser, y con su martillo, iban todos, iban todos, le gastaron los dos hechizos de invocador, le gastaron, la definitiva, la tormenta del caos, la verdad, que Zafir, no pudo hacer, mucho más, ahí para aguantar, y intentar, intercambiar, un pick up rápido, en la jungla, propia, del rival, y Frostrike, que se queda, con un poco más de asedio, sobre ellos, la verdad, que los chicos, están haciendo, un excelente trabajo, y es por eso que, bueno, vienen arriba en el marcador, vienen arriba en oro, no con mucha ventaja, tres cambios, y diez minutos, pero, vienen, la verdad, con torres, con dragones, esto es interesante de ver, la itemización, que se va acentuando, fíjate, y esto ocasiona que, en los intercambios individuales, sea superior, y también que, en el llamado a escenas, se va a sentir, un poco más el daño, un guante nacido del hielo, para Swizer, atentos con esto, porque los duelos individuales, van a doler, contra Poppy, si ya dolían, antes de, de este guantelete, van a doler ahora más, y sobre todo, va a aguantar un poco mejor, la línea, que todavía, tiene su torre allí, en el carrer superior, todavía tiene la torre superior, y esto es lo que le da, a los miembros de, de los Hunters, un poco más la estabilidad, para poder enfrentar, este juego, donde, ya tuvieron un buen juego temprano, donde, de cierta forma, empezaron a denegar, completamente a Serena, y a Morrigan, no es que le hayan parado, el juego de lleno, pero si, le frenaron un poco, la sacada de los dos ítems, estoy hablando, del huracán de Ruran, y el estilo de Nefilito, y también, de cierta forma, están abogando, a las entradas de Swizer, porque estaba bastante alerta, las dos veces, que han participado, en sus asesinatos, han sido jugadas, creadas por él, donde, va a mandar contra el muro, a uno de los contrincantes, y luego, la cadena de control, y la cadena de daño, se hace notar, es por esto, es que, Poppy se transforma, en una selección, bastante fuerte, el único problema, que tiene, el equipo, de los Hunters, es que, por, por la calidad, de los campeones, que tienen, dos o tres de ellos, necesitan estar cerca, de los contrincantes, bastante cerca, es cuando, puede brillar, el Víctor, Víctor, con un rayo de la muerte, con una tormenta, del caos, puede, funcionar la batalla, y puede, cambiarla, en 360 grados, en un abrir, y cerrar de ojo, es por esto, es que tienen que pensar, de muy buena forma, los miembros de los Hunters, como van a iniciar, porque, si no van a instanear, a Zafir, es por, esperar, presionar, hacer avance dividido, y tener un buen juego, de lo contrario, es que, dejan, en la zona, de daño, a Zafir, lo vas a probar, el Ejip, y va a ser, se manzan, enfrente a Severity, y te mandan, todo el Estello, el Real Calibre 90, para poder correr, y se logra salvar, pero ocupando, absolutamente todo lo que eres, resuelve bien, Severity, siendo el tirador, vamos a ver, Switzer arraigado, si arraigado, con el mantra de Morrigan, activado, atentos con esto, que puede ser, una, una sedia interesante, en el carril central, para el equipo de All Hunters, que quiere, esa torre a toda, cualquier costo, eh, quiere, todas las fuerzas, ahí en el medio, en el carril inferior, para quedarse con una estructura más, otro tiro de parte de Vinets, más daño de parte, de Zafir, contra el tirador, del equipo de All Hunters, Dark Rose, que quiere una ligera ventaja, se come una trampa, cae arriba de otra, Switzer, que cancela, la oportunidad de control de masas, que tiene Kaylin, contra sus contrincantes, que no tiene hechizo de invocador, y necesita resguardarse ahora, otra vez, poniendo un par de trampas, en la jungla, SKNZ, saca, la bonificación azul del rival, para ella misma, porque necesita, una mayor recuperación, en el recurso de mana, y sobre todo, una reducción, en el enfriamiento, atento con esto, que puede servirle, demasiado SKNZ, que está atento con la zona de Sturis, y por ahora muy certero, por ahora no pifió ninguna, no falló ninguna, Frustra, que va a buscar ahora, la bonificación azul, también del rival, no lo quieren que, no quieren que el rival, tenga opciones, para el intercambio, no quieren que el rival, tenga experiencia, que tenga alguna chance, de acortar la brecha en oro, que va encarando, esta 4K, de oro global, la verdad que los chicos, están haciendo un excelente trabajo, y el próximo dragón, siendo un dragón, creo que del, no, del océano, otro más del océano, para acentuar, ahí algo, vamos a ver, cómo vamos a encontrar, esta partida, en los últimos minutos, donde el equipo de Arthouse, con la ventaja que, nos propuso, en el primer partido, hoy está ahogado, bajo su propia estrategia, con la ventaja que nos propuso, el equipo de All Hunters, ahora en esta partida, vemos una balanza inclinada, hacia un junglero, que está activo, hacia un carril superior, que estuvo a lo largo, de todo el mapa, y la verdad, estuvo muy, muy, muy atento, a lo que pasaba, con sus compañeros, y un tirador, que estuvo en 6, de 7 asesinatos, así que vamos a ver, cómo continúa esta partida, que la verdad, viene atractiva, sobre todo, con un control en masa, un poco más provechoso, para el equipo, de Dark Crows, que está apostando ya, a los cetros de Relay, para ralentizar las intenciones, del equipo rival, que está muy rápido, y para que no se le tiren tanto, a la línea frontal, pero de otro lado, tienen Solari, tienen también, mucho daño, en SKNZ, la verdad, que tienen daño también, en Préceps, que la verdad, está rompiendo la profesión, de que Zaira, es un campeón, que puede llevar a la derrota, mientras que vemos, a Frost Strike, adquirir la bonificación, del dragón del océano, segunda, para su equipo, a cambio, de una torre, del carril superior, para Dark Crows, inteligente, así lo que está haciendo, el equipo, de Dark Crows, que dice, bueno, tengo que tener, el momento, de empezar a personar, la bonita, de tomar una torre, en verdad, que no es que me moleste, mucho, la torre de carril, medio, por el simple hecho, de que puedo defenderla, luego, en el tercer, la torre, el tercer inhibidor, pero, el problema, es que, le he dado tiempo, a Orianna, le he dado tiempo, a Jhin, para poder, estar los hitters, ya, el camino, es muy rápido, está ahí, para el Jhin, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar ahora? El equipo, de Dark Crows, tiene que, empezar a alimentarse lentamente, esperar, a una presión, eh, culminante, parte de los miembros, de los Hunters, para responder, porque tienen, como responder, eh, avance dividido, de parte, de, un Maokai, poder ser la opción, para poder alimentarlo, y así poder sacar su tercer item, no tener ningún tipo, de problemas, luego, en, eh, ni incluirse, en las batallas, lo mismo pasa con Katelyn, Katelyn, que lentamente, ya está sacando su tercer item, y ya va a entrar en su zona, de un pico de daño, ya, del juego medio tardío, donde sí, va a dar muchas molestias, y en donde, en ciertos momentos, en tema de posicionamiento, podrías hasta ganar, eh, la batalla enfrente a Emmett, si es que, él falla un poco del daño, del llamado a la escena, o no puede conectar, de muy buena forma, los cuatro golpes, es acá, donde el juego estratégico, va, a, salir en llamas al mil por ciento, por el simple hecho de que, los miembros de All Hunters, van a empezar a rotar, por el mapa, van a empezar a presionar, van a empezar a mandar, all the up de subidos, para que hagan su trabajo, y un equipo, de Dark Crowns, que, va a esperar, va a esperar, eh, el asedio, va a esperar, una iniciación, va a esperar, la desvengancia, porque lo más probable, es que ellos lo vayan a proponer, en todo lo que resta del juego, hasta que se encuentren, en su zona de confort, para poder hacerlo, una zona de confort, que tiene que romper, rápidamente, el equipo rival, porque, bueno, ahora vamos a ver, como empieza la danza del varón, no, quizás una bonificación, que uno de los dos equipos, va a querer adquirir, para tratar de cerrar la partida, en el caso, de All Hunters, para tratar de sacar una ventaja, y empatar la partida, en el caso, de Dark Crowns, Dark Crowns, que, tiene que lidiar, con un poche duro, pero no tan, agarrido como, Swizer, la vida que tiene, con el escudo, del daño, que tiene también, con el guantelete, nacido del hielo, de otro lado, vemos, una defensa, un poco más aderrida, de parte de Potse, que no quiere morirse, y es por eso, que va a apuntar, a una vez que el guardián, dentro de unos pocos minutos, Imets, que va al carril superior, con asistencia de su soporte, y el carril central, SKNZ, al Fungla, que aparece también, desde, la oscuridad, pero rápidamente, es develado por un centinela, que logra romper, Potse y Swizer, cada uno, en el lado contrario, del carril inferior, pero ni se miran, no quieren saber, de intercambios, de los individuales, la verdad, que los chicos, están bastante encerrados, la verdad, que se trabó la partida, de una manera, en la que, All Hunters, no sabe si avanzar, para quedarse, con alguna torreta más, y el equipo, de Dark House, que espera el error, del equipo que tiene ventaja, para tratar de sacar así, un varón, que les ha aprovechado, en los próximos minutos, pero esto, la verdad, que le beneficia más, al equipo de Dark House, que solamente lo que hace, es tratar de sacar, más itemización, para jugar en el equipo, y tratar de hacer, pickups rápido, contra elabones débiles, como pueden ser, Orianna, contra Gimets, o si ofrece, pero el soporte, de All Hunters, la verdad, los veo, como que tienen ventaja, y no saben utilizarla, puede ser que, All Hunters, se vea, quizás, duditativo, en esta estrategia, y es por eso, que vamos a ver, quizás, que están aquí, tratando de baitear, pero lo que no saben, es que hay sentinelas, y atentos con esto, porque puede ser, una trampa, de los cazadores, que sea su propia, de sentencia de muerte, ahora la espera, de que, va, con la siguiente batalla, porque la siguiente batalla, puede ser incriminante, la siguiente batalla, puede decir, bueno, alguien, va a capturar un varón, alguien, va a llevarse, por lo menos, dos o tres muertes, y después, que no quieren toparse, porque saben, de que, cualquier error, en la batalla, o antes de la batalla, puede significar la victoria, para uno, para otro equipo, o sea, obviamente, el camino, más fácil, que tiene el equipo, de, de, The Hunters, por el simple hecho, de que tienen ya, destrozadas dos torres, de que en medio, pero de igual forma, si es que, Dark Rose, logra tener una muerte, o por lo menos, una batalla de sus jugadores, tienen los campeones, como para hacer asedio, al menos al Víctor, tienen también, a la Caitlyn, porque no también, a la Elisa, a los jugadores, cuidado, hablando, de karma, se le van a llevar encima, le van a avanzar, absolutamente todo, no van Lola, van a haber llamado, a la escena uno, el segundo, el tercer y el cuarto, que va a disparar, y tienen que huir, y tienen que zapar, también el Juterino, recibe el último golpe de Frost Strike, Uy, el daño de Zafir, y manda también, todo el daño, de parte de Zafir, enfrenta a SKNZ, en frente de Frost Strike, pero en verdad, logran desenganchar, y logran zaparse, cae Morrigan, cae el soporte, de los miembros, del equipo, de Dark Rose, y inmediatamente, va a la captura, del varón, está el Juterino, está se dispuesto, ahora sí, Vidor, quizás sacará el varón, pero no, se van a replegar, se van a retirar, y este varón, que no es absolutamente para nadie, es que la verdad, está Smyterino vivo, cuidado con esto, Potse, Zafir, contra Swizer, atentos para el, campo, gravitatorio, de parte de Víctor, atentos para esto, porque aturdía, ahí a Swizer, que queda adelantado, pero está durísimo, el jugador, así que vamos a ver, que tanto puede hacer, aquí, All Hunters, para tratar de quedar con una ventaja, querían quedarse con la bonificación del equipo, perdón, del varón, para asediar al equipo rival, y tratar de quedarse con más torretas, pero la verdad, que no consiguen, activa la espada de Yomus, ahí, Shin, para atacar más rápido, y tener un poco más de daño, sobre la bonificación, pero aparece Smyterino, Smyterino, que decíamos no tenía el castigar, pero lo estaba cargando, luego de unos segundos de combate, lo logra cargar, y ya directamente desengancha la pelea, porque el equipo de All Hunters, no se sintió seguro, para obtener esa bonificación, el equipo rojo, Dark Rose, consigue lo que quería, si bien, tuvo un error, y logran, adquirir un pick up rápido, los chicos de All Hunters, Dark Rose va, y cancela simplemente, con su estadía, y con, hacer un acto de presencia, la bonificación del equipo, de All Hunters, lo que no pueden cancelar aquí, es la segunda bonificación, del dragón de las nubes, para ellos, dos del océano, dos de las nubes, excelente, la labor del equipo, de All Hunters, que quiere ganar esta partida, con todo lo que tiene, y si bien tienes, 4k de oro, ahora hay diferencia, en 33 pasados minutos, de partida, 8-5 el marcador, la verdad que la itemización, está bastante acorde a la partida, pero por ahora, no veo un All Hunters, con jerarquía, para quedarse con más estructuras, Dark Rose está respondiendo muy bien, y está aguantando, como fue el asedio, de un All Hunters, que no puede penetrar, la defensa del equipo rojo, no la puede penetrar, por el simple hecho de que, no se está dando batallas, y cuando no se dan estas batallas, es una extensión del juego, extensión de, van a presionar cada uno, de los caribes, donde van a tomar los últimos golpes, donde van a ir a su lado, de la jugula, donde los chiquitos, se van a hacer aparecer, entonces tenemos, un porcentaje bastante amplio, de que la batalla no se vaya a dar, a menos de que, alguien por fin, capte el error contrario, o intente ir por un objetivo, más agresivo, en este caso, el objetivo que está disponible, es el varón, cuando el varón, se ha asediado, lo va a probar, de que nuevamente veamos, una batalla cercana, donde van a pasar, la verdad del varón, y van a intentar tomar, un asesinato para ellos, de lo contrario, vamos a ver una batalla, una partida, perdón, que va a ser, muy cerrada, en respecto a los espacios, o sea, no se van a dar, tres espacios para errar, y van a hacer esto, van a presionar, presiono, yo presiono, tú presionas, y solamente, la experiencia, y los últimos golpes, son los que van a llamar acá, van a esperar, a una batalla de equipo, para que esto pase, y de lo contrario, no veremos batalla, mucho tiempo más, unas peleas, que por ahora no existen, reiteramos, esto tiene la misma acción, que un choque de tortugas, la verdad, esto está muy pasivo, esto está a la espera, de algún error, del equipo rival, y es por eso, que ninguno de los dos, actúa, ninguno de los dos, acciona, un botón de iniciación, simplemente, hay un pica rápido, sobre Morrigan, que después, desemboca, en un varón, que fue ajustado, por el equipo Dark Throws, precept, que cancela un poco, la visión del equipo rival, sobre la grieta del varón, pero los chicos, han recibido objetivos, que por ahora, no consiguen, como lo vemos, a fuerte, con una presión de idea, sobre Frostrite, sobre la torreta, del carril inferior, el jugador, del equipo, de All Hunters, baila, defiende de buena manera, contra un Makai, que está bastante duro, sin mucho daño, pero bastante duro, aguanta cielo y tierra, y sobre todo, ya tiene un antiguo guardián, así que si lo matan, van a tener que quedarse cerquita, porque van a tener que asegurar, la muerte nuevamente, los chicos que intercambian, un poco de daño, en el carril superior, parece que está en acción, mientras que Frostrite, hace uso de los súbitos, que vienen acompañando, en el asedio contra la torreta, para ver si se puede quedar, con un poco más de daño, sabiendo que tiene la teleportación, para seguir a sus compañeros, y el lado, está Rexall, con el impulso del vacío, que va a tener que, seguirlo bien de cerca, vamos a ver, quien tiene la iniciativa, de soltar el carril inferior, e ir al combate rápidamente, un combate que, por ahora, está a vuelta de la esquina, pero nadie inicia, en el carril superior, la visión, la verdad que está, sobre la jungla, del equipo Dark Rose, porque el varón, es lo que quieren adquirir, y vamos a ver, quien comete el error primero, quien primero, tiene la iniciativa, de ir a buscar un asignato, que puede ser provechoso, mientras que Potse le cancela, en la propia cara del Frostrite, una de sus cuevas, Imets, que carga su revólver, para tratar de hacer, un poco más de daño, sobre el rival, y Swizer, que copia a Maokai, y saca un ángel guardián, de buena manera, para no morirse, bueno, para morirse y revivir, y seguir en la pelea, contienda que, los chicos, hay un sentinela ahí, el equipo Dark Rose, sabe, otra vez, le entra a la agarra, y se dieron cuenta, exactamente, que si no hay acción ahí, es porque los están viendo, con un sentinela, y van a gastar mucho tiempo, tiempo, que el equipo de Dark Rose, aprovecha para, aportar el logo global, y fíjate, que la verdad, los chicos, están activando, un poco más de, últimos golpes, pero de igual manera, es, Orphanters, el que sigue con la ventaja, en el oro, un oro que, la verdad, agros, no sé hasta cuándo, va a salir, porque los chicos, siguen sin pelea, vean, esto es una partida, de ajedrez, así es, partida de ajedrez, que puede dar término, con lo que pasa, a continuación, ya que, Potse está enfrente, de Frost Strike, vemos que hay una, ángel guardián para uno, y no para el otro, y Siterino, Severity y Morrigan, están dando vueltas por ahí, entonces van a empezar, que lo vas a probarle, probable a presionar, por carril superior, o presionar, por carril central, para empezar a hacer algo más, la batalla de Frost Strike, junto a Potse, se va a seguir dando, el carril inferior, y algo que me extraña, o sea, a mi gusto hubiese sido, Swiser, el que hubiese estado, protegiendo la torre, el carril inferior, pero sorpresivamente, Frost Strike, Swiser tiene la deportación, puede llegar rápidamente, puede negar, lo que hace Potse, pero, bueno, es un tema de, de llamar, jugadas en equipo, donde mandan a Frost Strike, para que, quizás es lo más probable, tenga más últimos Potse, y tenga más probabilidades, de mantenerse en línea, pero si le va a ser, bastante complicado, la batalla en frente de Potse, o sea, en el intercambio, estaría ganando, en cierta manera Potse, por la calidad, de daño que puede obtener, o sea, este daño mixto, que va, un poco, el daño mágico, daño físico, y estabilidad, en cuanto a la utilización, me parece que Swiser, es un poco más, oportuno, por eso lo mantienen en línea, sobre todo, porque si hay problemas, y logran ser, el equipo de Dark Rose, el que inicia el combate, puede estar Swiser rápidamente, para meter un verdicto, en la Guardiana, y por eso quizás, sea Frost Strike, el que tenga que utilizar, el impulso vacío, para reincorporarse en la pelea, me parece que a Swiser, lo están utilizando más, como una oportunidad, de acercamiento, o de desenganche, a la hora de que, hace un enfrentamiento, entre Hunterino, y alguno, de sus compañeros, que caiga, en el curso de Elite, si puede ser, una opción bastante, bastante solida, si lo ponemos de esa forma, más aún, cuando no tenemos batallas, entonces, yo creo, que las rotaciones, en equipo, serían lo más especial, y esto es un error, de parte de los miembros, del equipo de los Hunters, porque esta, esta sola jugada, esta sola rotación, le está permitiendo, al equipo, de Dark Crows, de rotar, hacia el varón, y todo este tiempo, que van a gastar, van a, y quiero que, no se dieron cuenta, lo van a ir, o no, tiene que ir, porque, se dieron cuenta, muy rápido, o sea, pero era una buena jugada, que partió, por un, un, parte del equipo, de All Hunters, y ya, se manda, se manda, de repente, lo van a instalear, llamaba a la escena, va a golpear, uno va a golpear, el segundo, uno se va a mandar, con todo, contra, en medio de la batalla, está corriendo, también, bien posicionado, para empezar a disparar, para empezar a atacar, se levantan encima, suelce tiene que correr, tiene que empezar, huir y escapar, además de no poder, solamente se gastó, una hombre guardial, la vez que la present, una muerte, la Shafi, también se da la vuelta, llega N, llega S, que a N, Z, también los van a agarrar, los van a conectar, el cual, el caso, el cuidado poste, en medio de la batalla, lanza todo el daño encima, la anda de la asta, que lo que no pueden hacer, y poste va a terminar cayendo, por un error de posicionamiento, no se dieron ni siquiera cuenta, que venían por detrás, los miembros, del equipo Battle Hunters, esto se transformó, en, un 3.1, que beneficia, a los miembros, del equipo Battle Hunters, van directamente, a Salvarón, está en mi sitio, así libre, está disponible, con dos niveles de ventajas, así que le gana a Frost, que aquí termina, así que no quiero, que sea, se opción mandarte, pero se va a mandar, de igual forma, se va a meter, en la batalla, de intentar, y no va a alcanzar, porque claramente, lo habíamos dicho, este cambio, de castigos, era mucho mejor, para Frost, pero aún así, terminó llegando, nuestro Swizer, pero es varón, para los miembros, con los Hunters, excelente, el equipo, de All Hunters, que se queda, con la modificación, más preciada, de la grieta, del invocador, el varón, que tienen ahora, en sus manos, para hacer uso, fíjate como farnea, Severity, mientras con el huracán, de Runan, también, muy bueno, para frenar, el asedio, sobre el carril inferior, interesante, el duelo, que vimos ahí, porque Smyterin, nos adelantaba, y bueno, que ahí abajo, el asedio, de Swizer, rápidamente, tiene que reposicionar, y no puede, no alcanza, y es por eso, que sale del combate, muy temprano, y deja a todo el equipo, a todos sus compañeros, adelantados, si bien es Zaphir, el que inicia, el asesinato, sobre uno de los integrantes, del equipo, de All Hunters, son ellos los que reposicionan, después ahogan a Potse, le sacan al Ángel Guardián, y rápidamente, se quedan ahí, con una ventaja, atroz, contra el equipo rival, Dragón Ancestral, y puede ser el quinto, para ellos, contra cero, la verdad que en objetivos, viene muy superior, el equipo de All Hunters, de esos cazadores, que conocen ahora, como huele este cuervo oscuro, y es por eso, que se van adaptando, a la estrategia del rival, un rival que está ahogado, un rival que no entiende, como hacer para salir, de esa jaula, que lo tiene encerrado, y ahogado, sobre todo por Swizer, sobre todo por Frostrike, que están haciendo, un excelente trabajo, y Frostrike, que se salva, en menos de 400 de vida, en menos de 300 de vida, no alcanzaban ni a asesinarlo, y es por eso, que rápidamente, se vuelve a la base, y con un impulso vacío, logra adquirir así, la bonificación del varón, ahora van a rotar el mapa, de tal manera, que el equipo de All Hunters, consigue la torreta, del carril inferior, y aquí no sabemos, porque es el cagón ancestral, Swizer, Sani siente el daño, de las torretas, y es por eso, que puede jugarle, igual a Pots, inclusive con el daño, de las torretas encima, Emex con el tercer tiro, otro más, para disparar, contra el equipo rival, y mandarlos hacia su base, hacia su casa, para tratar de, adquirir la torreta del carril, inferior a aquella, que defiende el inhibidor, para ver, de sacar un objetivo, tan provechoso como es eso, cuidado con el daño, ah no, lo que pega Zafir, que bueno, ah no, lo que pega Zafir, ah no, lo que pega SKNZ, impresionante, es una partida de 42 minutos, y obviamente, los ítems están, la itemización es correcta, y es por eso, que hace mucho año, los carrilos centrales, que deletean, a un soporte, deletean a un junglero, interesante también, Pots, que va a la vanguardia, y recibe, a pesar de que tiene, bastante resistencia mágica, recibe mucho año de SKNZ, porque penetra, todas las defensas, de Pots, con su armadura, la verdad, que está haciendo un excelente trabajo, ni las botas de mercurio, ni tampoco la apariencia espiritual, Ángel Guardián, pueden parar, esa boy staff, ese páculo del vacío, que la verdad, está haciendo mucho año, sobre Pots, y si es un tanque, quien lo conoce, excelente el equipo, por ahora, de All Hunters, que lo veo bien encaminado, para cerrar la partida, por lo menos, tiene varón, vamos a ver si lo intenta, y si, sobre todo, lo consigue, si es que lo consigue, si, o sea, se ve muy complicado, este juego, más que nada, porque, el hombre no sabe cuántas, si no pueden felicitarlo, o sea, tienen ventaja, tienen entrenamiento, tienen, tienen varones, tienen dragones, o sea, tienen de todo, y aún así, no pueden llegar a, a vencer, en este encuentro, pero ahora, vemos el avance, enfrente, a, Swizer, es un dos contra uno, va Potsu también, es un tío también, esperando, hacer un poco más detalle, mientras tanto, cae en el inferior, tiene Emmett, también, también, ese ganecito, que falla, una onda de choque, hemos fruto de mortal, llamado a la escena, uno al segundo, pero hay que, está ahí, el comando de ataque, y mira todo ese daño, doble muerte, doble asesinato, para Floriana, triple también, logra llevarse, un asesinato más, y este es el momento, para los miembros, del equipo de Warhunter, para poder avanzar, y para dejar esto, en un marcador, uno a uno, que cae, en la primera tona del Nexo, va directamente, a destrutar la segunda, y también, a darle los cabezazos, al Nexo, porque lograron, tomar, el segundo encuentro, y dejar el marcador a uno, porque es a los Hunters, así que ya está partida, una partida, con victoria, para el equipo, de Warhunter, uno a uno, en la serie, tercer partido,